¿Este? Sí. No veo estar, está sangrando toda la calle y lo olvido caer. Pelea sucia, rostro en el fango, pues de otro modo no podía ser. A su costado, ya se hizo un charco que cierra un ojo para no ver. Y algunos tipos piden un trago, otros preguntan, ¿quién es saber? Un cristo de barro a pelas colgados se ríe de miles de la pared. En el orfanato un pibe del barrio dibuja un leopardo sin saber qué es. En cualquier lugar te estoy esperando. En cualquier momento te llevaré. Veo estar alucinando aguas de un río que sale de él. Dibuja un barco, va navegando, busca a Julieta con un cartel. El policía fuma un cigarro y la ambulancia que está al caer. Y el de limpieza retorce un trapo. Y con otras preguntas, los miras fiel. Un cristo de barro a pelas colgados se ríe de miles de la pared. En el orfanato un pibe del barrio dibuja un leopardo sin saber qué es. Ah, en cualquier lugar te estoy esperando Ah, en cualquier momento te llevaré Ah, en cualquier lugar te llevaré Ah, en cualquier lugar te llevaré Ah, en cualquier lugar te estoy esperando Ah, en cualquier momento te llevaré Ah, en cualquier lugar te estoy esperando Ah, en cualquier lugar te llevaré Ah, en cualquier lugar te llevaré Bueno... Como un rayo que me parda en dos Fue el momento en que sentí que muero por vos Oh, muero por vos Hay un frío que me hace temer Que muy pronto de tu viaje lo has de volver Oh, lo has de volver Sentado en la plaza triste te mire partir Mis ojos son las hojas fuertas de un otoño gris Los chicos, los perros, todo me hacen recordar Las cosas que un día prometimos continuar Como un rayo que me parte en dos Fue el momento en dos Fue el momento en que sentí que muero por vos Oh, muero por vos No, 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 no Sentado en la plaza triste te miré para mí Mis ojos son las hojas fuertes de un odoño gris Los chicos, los perros, todo me haces recordar Las cosas que un día prometimos continuar Como un rayo que me parten dos Fue el momento en que sentí que muero por vos 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 Gracias Ahora vamos a hacer una canción que se llama Noche tras Noche Que es nuestro segundo tema alternativo Empieza Ariel Rodríguez en guitarra Amar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Noche tras noche, día tras día Siento tu voz pálida y fría Te has alejado paso tras paso Mi corazón huele en pedazos No puedo pensar en nada Tus ojos me ocultan todo Despierto en la madrugada Siento que te vas No me delires más 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 Noche tras noche, día tras día Siento tu voz pálida y fría Dios ha alejado paso tras paso Mi corazón huele en pedazos No me delires más No me delires más No me delires más No me delires más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra hermosa de Roxy Chávez en los teclados. ¡Suscríbete al canal! Sin nada de reproches y sin señales de seguridad. Noches de amor, de vidrios empañados, no había freno a nuestra relación. Nadie advirtió lo que estaba pasando cuando de pronto algo se rompió. Y ahora que nos falta comprensión, haremos un voto para reparar la situación. Estamos sintiendo que existe una pula en el motor, estamos perdiendo todo lo que quita nuestro amor, el fuego interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noches de amor, de vidrios empañados. No había frenos, no había freno a nuestra relación. Nadie advirtió lo que estaba pasando cuando de pronto algo se rompió. ¡Suscríbete al canal! Y ahora que nos falta comprensión, haremos un voto para reparar la situación. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no queda nada De este mundo real Que me pueda hacer cambiar Solo los recuerdos de tu cuerpo infiel Que me llevan a querer matar Chau loco Chau loco No soporto más esta aflición Quiero que me vueles la cabeza Quiero que me quites del dolor Quiero que me mates por sorpresa Ya de continuar Y si hay algo después Quiero que me mates otra vez Ya no queda nada por decir Cada cual impone su verdad Solamente queda decidir Cómo anestesiar la realidad Pero si alguna vez Me quieres encontrar Quiero que me vuelvas a buscar No necesito a nadie Más que a vos Que se haga cambio de la situación Vos sos el juez que ya bajó El martillo Vos sos el dedo que aprendió El gatillo No necesito a nadie No necesito a nadie No necesito a nadie Pero si no se puede Que se haga cambio de la situación No necesito a nadie Y si no se puede No necesito a nadie No necesito a nadie ¡Suscríbete al canal! 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 Maniceros de mar Maniceros de mar Maniceros de mar Voy a pasear al barco chino Voy, voy, porque yo sé que allí me espera un amor Su otro vino, brilla como el cielo Su barro suave les parece en terciopelo Es una geisha, es una geisha mi amor Yo me puso ahí, ella conoce los secretos del sol Ginzen, su cuerpo frágil es la voz del amor Me pone loco cuando me habla el oído Y ahora excitar mis cinco sentidos Es una geisha, es una geisha mi amor No, 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 no Voy a pasear al barco chino Voy, voy, porque yo sé que allí me espera un amor Su otro vino, brilla como el cielo Su barro suave les parece en terciopelo Es una geisha, es una geisha mi amor Su barro suave les parece en terciopelo Es una geisha, es una geisha mi amor Gracias, Juan Rodríguez Batería El topo a Gillo Buen trabajo, lo trajo colectivo, eh Gracias Chao Gracias por ver el video.